Saludos a todos los oyentes de Guía para no ser un zombi. En esta entrega, nos sumergiremos en un tema de vital importancia, la contaminación del medio ambiente. Los invito a explorar cómo la acumulación de sustancias tóxicas en el aire, agua y suelo afecta la salud humana y ecológica. Acompáñennos en este viaje para comprender los riesgos asociados y buscar soluciones sostenibles. Fuentes y tipos de contaminación ambiental. La contaminación del medio ambiente proviene de diversas fuentes y adopta múltiples formas. Contaminación del aire. Producida por emisiones industriales, vehiculares y residenciales, así como por incendios forestales y actividades agrícolas. Contaminación del agua. Causada por vertidos de desechos industriales, aguas residuales no tratadas, pesticidas agrícolas y vertidos de petróleo. Contaminación del suelo. Resultante de la deposición de residuos sólidos, productos químicos tóxicos y la contaminación de aguas subterráneas. Impactos de la contaminación ambiental. La contaminación del medio ambiente tiene consecuencias devastadoras para los ecosistemas y la salud humana. Degradación de ecosistemas. La contaminación amenaza la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas, afectando la flora, la fauna y los ciclos naturales. Salud pública. La exposición a contaminantes ambientales puede causar enfermedades respiratorias, cáncer, problemas neurológicos y otros trastornos de salud graves en humanos. Escasez de recursos naturales. La contaminación del agua y el suelo reduce la disponibilidad de recursos naturales esenciales, como el agua potable y el suelo fértil, exacerbando la escasez y la degradación ambiental. Causas y factores contribuyentes. La contaminación del medio ambiente está impulsada por una serie de factores interrelacionados. Industrialización y urbanización. El crecimiento industrial y urbano ha generado un aumento en la producción de residuos y emisiones contaminantes. Consumo excesivo y desperdicio. El consumo excesivo de recursos naturales y productos manufacturados ha contribuido a la generación de desechos y la contaminación del medio ambiente. Falta de regulación y cumplimiento. La falta de regulación ambiental efectiva y el incumplimiento de las leyes ambientales han permitido la contaminación descontrolada en muchas partes del mundo. Respuestas y soluciones. Abordar la contaminación ambiental requiere un enfoque integral y colaborativo. Reducción de emisiones y residuos. Promover tecnologías limpias y prácticas sostenibles para reducir las emisiones contaminantes y minimizar la generación de residuos. Gestión de residuos. Mejorar la gestión de residuos sólidos y peligrosos mediante la implementación de programas de reciclaje, compostaje y tratamiento de residuos. Educación y concientización. Educar al público sobre los impactos de la contaminación ambiental y fomentar prácticas de consumo responsables y respetuosas con el medio ambiente. Perspectivas futuras. A medida que enfrentamos los desafíos de la contaminación ambiental, es fundamental adoptar medidas urgentes y efectivas para proteger nuestro planeta y nuestra salud. Juntos, podemos trabajar para construir un futuro más limpio, saludable y sostenible para las generaciones venideras. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre la contaminación del medio ambiente. En nuestro próximo episodio, exploraremos otras amenazas antropogénicas y cómo podemos mitigar sus impactos en la sociedad y el medio ambiente. Hasta pronto, y que nuestro compromiso con la protección del medio ambiente guíe nuestras acciones hacia un futuro más verde y próspero.